Aguanta que esto no es Robertico, ni Jochi, no, Jochi ni en el aire está Ah no, Jochi está aquí los martes, ya empieza ¿Cómo así? ¿Tú crees que esto es un programa, es un programa de contenido que tiene producción? Tú no puedes venir aquí a hacer cuatro temas, quizás en dos Yo hago diez ¿Tú tienes un programa? Vete a un de Jochi o de Robertico para que haga quince Primeramente, tú sabes que yo soy un tipo de lealtad, ¿verdad? Tú sabes que yo no soy lambón, ¿verdad? Cuando se trata de Jochi, de Robertico, suéltame en banda, para no moverte en vivo ¿O eres que sabe? ¿O te me muevo? Tú sabes que en la calle es conmigo Te me muevo, yo no soy un urbanito de esos, te me muevo Te me muevo que se empegota ¿El sujeto o Omega? ¿Quién? ¿El sujeto o Tito Swing? ¿El sujeto o Alajazá? ¿Quién? ¿El sujeto el que está aquí, papá? Si Alajazá está bien, que es lo mismo todo Yo tengo veintinueve años de carrera Se habla mucho de que esa actitud, Nelfa Núñez Y esa forma agresiva del sujeto Tú se estupacientes No, 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 espérate, espérate, no, espérate, no, perdón, perdón, perdón Tú eres el booking, tómame la música, por favor Tú eres el booking sin este programa Pero, delante de un hombre de Dios Que ha profesado ideología cristiana por más de 40 años En Samuel Medina Yo creo que no es justo Que tú maltrates a un invitado a tu casa No, no, no No, no, no Oye, mételo un trompón, coño Mételo un trompón, coño No, 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 es mío, es mío, es mío No, espérate Pachá Yo te he ofendido, te he faltado Usted es mío, usted es mío Pachá Yo Yo te apuesto a ti Que de este mundo De este mundo Yo soy de los pocos que todavía están sanos Yo Sí, yo soy zanahoria Yo nunca he usado droga No haríamos un doping tú y yo Aportando lo que tú quieras ¡Ay! Se fue Pero en vivo Sin mentira y sin nada No, 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 se fue Vámonos Buscamos al médico La amadita, la vaina casi Búscalo No metemos a Emilio Ángel A John Berria A todo el equipo Leña A mí no me meten tu vuelta A mí no me meten tu vuelta ¿Por qué? No me interesa ¿Por qué? No me meten tu vuelta Pero oye ¿Por qué no? Oye Perdóname No me meten tu vuelta Que si eso pasa Aquí hay problema Tú eres Si eso sucede Aquí hay problemas Palabras han habido Pero esto es sencillo Dame luca Llámate al médico de la amadita Ahí lo que vas a encontrar Es roa vichuela Pero con una condición Yo me lo hago Y aquí mucha miles Yo lo que hago es eso Mucho Hablamos el jueves Perdón 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 a la manera Para que te toque Perdón No parece Porque la jeva tuya Te arrastró Y te votó Ok ¿Es así? ¿O no es así? Vamos a dejarlo así ¡Evide el público! ¡Fuera! ¡Evide el público! ¡Diga! Y el sujeto está Votado Y el sujeto está Votado ¿Cómo que está el sujeto? En el fanuña Votado Pero díganlo duro El sujeto está Votado Y bonita que se ve la mami Yo la veo No la tipa está todo Pero la gente que está aquí Una mujer nunca lo ha votado ¡Déjate eso ahí! ¡Ah! Porque fuiste tú que votaste No, yo dejo eso ahí Eso está bien ¿Cómo está? Tú te quitas Lo que diga la gente Eso es me votan Está bien ahí Bueno, en realidad Lo que la gente quiere saber Es qué es lo que está pasando Con el sujeto Que ha venido Desde hace unos meses Con tantas controversias No, yo siempre he sido Un tipo polémico Porque a mí no me gusta Todo el mundo Ni yo le gusta a todo el mundo Ni soy amistoso Soy un tipo raro Tú sabes Yo hasta Hasta la mujer Soy yo que decido Qué tipo de mujeres Que me gustan A mí no me gustan Todas las mujeres Yo no soy el tipo Que va a una escoba Con un vestidito Y está ahí que fui fui Nada que ver Yo no corro con eso ¿Cuál es el tipo de mujer Que a ti te gusta? Bueno, eso lo sé yo Y yo creo que Si ustedes los brecheros Están claros Cojan de ahí para allá Yo siempre he tenido mujeres duras ¿Dónde es la vaina Que tú haces sujeto? Yo siempre he tenido mujeres duras Yo nunca he mirado A raca vaca En los tiempos de antes Hablamos de jueves con eso Está bien Tú has tenido mujeres duras Y yo he tenido a la más dura ¡Fefita la grande! Por cierto, Pepa Celebraste 76 años de vida Oye lo que te voy a decir El noviecito Que tú tienes Oportunista chapeador Atrévanse a casarse ¿Cómo? Que voy a la voz Y la voy a impedir ese día Tú eres miña, Pepa Yo soy tu macho Mira 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 Dame Dame la cámara Míralo ahí donde me crió Fefa Tú sabes que es 1981 Criándome Cuidado con eso Pachá Pachá Aquí está la vaina Suelta el pachá en banda Me fui aquí Tú sabes que entre el medio de la chelcha Cada vez que yo estoy con mi amistad del medio Pachá Cada vez que yo estoy con mi amistad del medio Que me mencionan de qué La jeva aquella que oquea Tú sabes que yo cojo tu chelcha O sea, a mí no me molesta Pero están creando un monstruo Ay Y se creen la película Ay Y siguen por ese camino Tú ven esa nota Tú ven esa nota Que la verdad pesa Entonces déjenla ahí como está Dice Gonzalo Sí Gonzalo Sí Gonzalo Sí Dame mambo Dame tambora Dame tambora Dame tambora Dame tambora Gonzalo tiene orqueta Oh Ni tú ni Gonzalo tienen orqueta Tú me aqueloseaste con tu programa ahorita Haz tu diligencia Ruedes de ahí Por favor Fuego con Gonzalo que está frío Dale Dame tambora Dame tambora Dame tambora Dame tambora Y dame vera Dame vera Y dame conga Dame conga Y dame el piano Y dame el piano Y dame el piano Es algo sencillo Gonzalo Castillo Gonzalo Entrega 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 Síguelo, síguelo, síguelo En su juego ¡Áchale! Antes que todo Tengo Tengo un grupo de WhatsApp Que se llama El mejor hombre del mundo Se supone que Dios Como yo estoy aquí abajo Soy yo Y me dispensa Necesito Que Mon Porque tú no estás corriendo Me entregue Y aunque sea 20 vainas de esas Y una cuanta canata Llévatela toda Freddy Dámela ahí Dame el canata Yo me la llevo ahorita Déjamela ahí Olvete de eso Esto es para dar Yo soy el Freddy Verazgoico El corporal de este tiempo Dale de todo Al sujeto Sí Llévatelo todo Sujeto Llévatelo todo Sí, pero no es que yo saliendo ahí Me van a matar Olvete de eso Porque hay unas mujeres Que andan ruladas Atrás de la vaina Esto es para dar Gracias Ramón Álvarez Ese es para un corillo que tengo Repite conmigo Ramón Álvarez Ramón Álvarez Fundación José Lito Fundación José Lito Fundación Doctor Oviedo Ese es bueno Viego Diablo Ramón Álvarez Doctor Oviedo Cruz y Minian Richard Ortiz Arroz Pica pica Aceite Míralo ahí Toca que tengo Al dedo en amenaza Suéltala Dale Vamos allá